Me has enseñado a ver la vida en libertad Me has dado una nueva identidad Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Amor que tú el tengo, ahora tengo paz Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Me diste vida, cambiaste llanto en la vida Me diste luz a mi vida Todo lo has cambiado Si no me cantaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Me has enseñado a ver la vida en libertad Me has dado una nueva identidad Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Me diste luz a mi vida, todo lo has cambiado Me diste vida, cambiaste llanto en la vida Me diste luz a mi vida Todo tú lo has cambiado, todo lo has cambiado Me diste vida, cambiaste llanto en la vida en libertad Me diste vida, cambiaste llanto en la vida en libertad Me diste vida, cambiaste llanto en la vida en libertad Como lo has cambiado Oye, 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 oye ¡Gracias!